Saludos mis amigos al otro lado de la pantalla hoy en cocinando con Boris vamos a preparar algo súper delicioso fácil y sencillo un morir soñando directamente desde la república dominicana ustedes me van a decir que soy loco le voy a juntar naranja con leche evaporada le voy a enseñar el secreto para que esto no se corte el secreto es que la leche evaporada tiene que estar en la nevera fría y la naranja también recuerden que yo voy a utilizar tres tazas de jugo de naranja dos leche evaporada esencia de vainilla al gusto y media taza de azúcar yo voy a utilizar azúcar morena porque un poco más saludable pero usted puede utilizar azúcar blanca ok lo primero que vamos a hacer es o también tenemos hielo para que poner la leche evaporada aquí para cuando juntemos la naranja con la leche evaporada no se me corte lo primero que voy a hacer es lavar la naranja ya la tengo bien lavada y partirla en mitad eso es todo ok ahora sí vamos a la preparación que voy a hacer es partir nuestra naranja en mitad esta la voy a cortar en rodaja para la presentación de nuestra bebida ok el siguiente paso es exprimir nuestra naranja yo la voy a exprimir una eléctrica o exprimirla a mano no hay problema a este punto lo que voy a agregar nuestra leche evaporada al hielo para que se mantenga más helada ok y no se nos corte cuando juntamos estos dos ingredientes y lo meneamos que alcance esa temperatura adecuada que esté bien helada una vez que hemos mezclado bien nuestra leche evaporada con el hielo lo ponemos un ladito y ahora sí le vamos a la preparación con la naranja y la azúcar ok lo revolvemos bien hasta que se disuelva toda la azúcar ok lo seguimos meneando revolviendo una vez que ya mezclé bien azúcar ahora sí lo vamos a agregar a la leche evaporada pero con cuidado esto lo agregamos poco a poco para que la leche no se nos corte ok si ve como la leche va quedando no se está cortando ok por qué razón porque nuestra leche evaporada está bien helada esta es una bebida fácil de preparar que la aprendí por la república dominicana es una bebida fácil de preparar que la leche no se engana una vez que la hemos batido bien que se junte la naranja con la leche si ve que no se me cortó ahora si le vamos a agregar esencia de vainilla puede ser yo voy a utilizar la café o puedo usar la blanca le voy a agregar un poquito de esencia de vainilla y lo mezclamos una vez que lo mezclé bien que se unió en todos esos sabores ahora si le voy a probar si le falta azúcar perfecto no le falta azúcar ahora si a preparar a servirlo ahora si fácil y sencillo en Cocinando con Mori un morir soñando recuerden suscríbanse a mi canal denle like compartan por favor gracias por los comentarios y seguirme lo vemos en el próximo episodio